Mira mi sonrisa, entiende que estás en mi cabez 24 a 100, ya nada me interesa Si no es para ver, contigo yo tengo todo Más que suficiente Si me preguntarás, te escogo más de un millón de veces Cuando tú me abrazas, siento paz Apriétame tantito, tantito más Te juro, te prometo que no vuelvo No quiso hablar de amor y no acceder Bueno, no es normal, entiéndeme Ya me traté de ignorarlo, bésame Ilumina mi sonrisa, entiende que estás en mi cabez 24 a 100, ya nada me interesa Si no es para ver, contigo yo tengo todo Más que suficiente Si me preguntarás, te escogo más de un millón de veces